En la ciudad de Oruro, San José recibió la visita del Sport Boy, su encuentro dirigido por Luis Irusta. Primera fracción llega a los 35 minutos, tiro libre para Los Santos, remate el área y Urcino desvía el balón a su propio arco, y el cuadro orureño ganaba 1 a 0. Segundo tiempo, los 5 minutos, pasa en profundidad para Rodrigo Ramallo, y el delantero de la B azul, levanta la pelota por encima del golero, y decreta el 2 a 0 del cotejo. 27 minutos, penal para San José, y el goleador Carlos Saucedo cambia la falta por gol, y coloca el encuentro a 3 a 0. 7 minutos después, pasa en profundidad de Ramallo para Jair Reynoso, y el colombiano define de izquierda y aumenta las cifras a 4 a 0, y con goleada en Oruro, termina el partido.